Día 33, Confrontación de Reinos Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice en Mateo 28 en adelante. Como dijimos anteriormente, en términos de conquista, para que un reino pueda ser establecido, otro debe ser expulsado necesariamente. En términos militares, para que el reino de Dios sea establecido, debemos expulsar al Principado de las tinieblas. Vos y yo podemos hacerlo por tres razones muy importantes. Número uno, el Espíritu Santo nos respalda, ejecutando la autoridad de Jesucristo en nosotros, como indica Mateo 12, 28. Segundo, por medio de la fe, podemos echar fuera demonios y establecer el reino. Está en Marcos 16, 17. Y tercero, por la autoridad que nos fue delegada. Eso lo puedes leer en Lucas 10, 17. Según la palabra, en Mateo 28, 18 al 20, todos los hijos de Dios estamos investidos de poder y autoridad de lo alto para echar fuera el Principado de las tinieblas y establecer el reino de Dios en nuestra familia y en nuestra ciudad. La palabra de Dios asegura que los demonios creen y tiemblan delante de Dios y vos y yo estamos revestidos de Él. Un reino y un Principado están en guerra. Y Dios nos ha llamado. Somos el ejército con que Él cuenta para deshacer las obras del diablo y establecer su reino. Oramos así. Padre, te pido que me ayudes a establecer y ejercer esa autoridad que me diste, que pueda tener amistad con el Espíritu Santo para que Él así pueda respaldarme en mi ejercicio de la autoridad. Dame una fe suficiente para que las señales me sigan y ayúdame a comprender la dimensión de la autoridad del poder que me has delegado al vencer en la Cruz del Calvario. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.